Estamos preparando también una modificación para que quien cometa este tipo de accidentes, pues que le sea retirada o suspendida la licencia, dependiendo de la falta. Eso es algo que tenemos que hacer como un castigo ejemplar cuando hay una imprudencia, cuando la imprudencia depende de la persona, incluyendo transporte público. ¿Cuántas sanciones se han dado? No, pues imagínese, estamos hablando de que por conducir a exceso de velocidad mensualmente, fácilmente hablamos de más de 2.000 infracciones que se realizan por el exceso, por no respetar los límites de velocidad. Mensualmente son más de 2.000 infracciones las que se realizan. Se hacen detenciones de manera aleatoria justamente para estas revisiones, para revisar documentos, para revisar en qué estado se encuentran. Y bueno, pues estamos trabajando en ello. Desafortunadamente el hecho de que haya buenas vialidades, pues también no se hace un uso consciente de las mismas. Pero bueno, seguiremos trabajando. Pues mira, el transporte pesado son hechos atípicos. Sí, sucede más con los vehículos compactos. Pero bueno, pues no están descartados como este hecho lamentable. ¿El transporte pesado son los más fuertes? Son los más fuertes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias.